Bueno, este es un video de Nissan Es tal vez el mejor, es el video o la animación que más me gusta de una ensamblea de motor Y se trata de un motor de 1.6 litros Que es usado en uno de los coches más nuevos y más emblemáticos en este momento para Nissan Ahí estamos viendo cómo se ensambla Está el cigüeñal, los metales, los cojinetes, los pistones, las válvulas Ahí llegan los árboles de levas Ahí llega el sistema BBT de este motor Que se ensambla en este momento Y pues vamos a ver cómo funciona Aquí básicamente lo que están buscando todas las armadoras es optimizar el poder O la potencia y el torque del motor A la vez que se reducen los Se mejora la eficiencia del motor Es decir, se reduce el consumo de combustible Y se reducen también las emisiones contaminantes Que es lo que dice básicamente aquí Además aquí agrega algo muy importante Una reducción de peso Que es algo muy importante para los vehículos Y la reducción de la fricción La fricción genera calor y genera que desgaste el motor Además de que lo vuelve más ineficiente Entonces reduciendo la fricción se mejora la eficiencia también Y aquí lo que vemos Pues bueno, nos muestra El sistema BBT Ahí vamos viendo cómo se va moviendo Cómo se gila el árbol de levas Para abrir o cerrar las válvulas Esto ya lo explicamos en el video de BBT Aquí esto es algo muy importante Lo que dicemos de la fricción Por ejemplo, lo que dice aquí es Nano finish Significa que Pues los árboles de levas Tienen un acabado superficial Que generalmente es pulido Pero este pulido es todavía más fino Que el que normalmente se conoce Esto permite reducir la fricción Y mejorar la durabilidad Y hacer el motor más eficiente Se gasta menos energía para moverlo Y este Beehive Springs Es un tipo de resorte Que tiene un comportamiento diferente A los resortes normales que conocemos Que son resortes, digamos, cilíndricos En este caso La distancia entre las espirales del resorte cambia Y también cambia el diámetro de cada espiral De manera que se obtiene un desempeño del resorte Diferente al de un resorte cilíndrico Y con esto se mejora Tanto la respuesta de la válvula Como la duración de los componentes del motor También en esta parte de los materiales Para hacerlos más ligeros Y para hacer más durables las cosas Pues bueno, se está usando válvulas Que aquí dice válvulas de sodio Aquí lo que nos va a mostrar va a ser El sistema BBT con inyección directa Que es la combinación de ambos Que es la parte estratificada Aquí vemos una inyección primaria Y vemos en amarillo la inyección Veamos en la inyección secundaria Y esta es la parte, digamos, de la estratificación Que es cuando el motor está Está en condiciones de arranque y paro frecuentes Como puede ser en el tráfico de las ciudades Aquí vamos a seguir viendo la animación Se van a incorporar nuevos elementos Tenemos la cabeza Llegan las bujías Llegan diferentes componentes del motor Ahí llega la transmisión Y por ahí vamos a ver en un momento más el turbo Este es el motor turbo Aquí vemos la bomba de agua Aquí vemos la tapa de la cadena de distribución La banda, su tensor Los inyectores que son inyectores de alta presión Y por aquí vamos a ver el turbo Si no mal recuerdo Ahí está el turbo cargador Y pues los demás elementos y componentes de este motor Como les decía, este motor está siendo usado En uno de los vehículos que está siendo emblemáticos para Nissan Es una pequeña camioneta Y al final vamos a ver qué potencia tiene Recuerden que es un motor de 1.6 Yo me acuerdo hace unos años Cuando Honda sacó un motor 1.6 con 160 caballos Era prácticamente Era muy difícil de creer que tuviera esa potencia En este caso estamos hablando De un motor 1.6 con 190 caballos de potencia Y 240 Nm de torque Es realmente muy sorprendente Para un motor de este tamaño Bueno, ya vimos un video de un fabricante europeo De un asiático Y ahora vamos a ver de un norteamericano En este caso se trata de Ford Que está lanzando recientemente los motores EcoBoost Que son motores que Pues están enfocados a reducir las emisiones contaminantes Y a mejorar la eficiencia del motor Reducir el consumo de combustible Básicamente la tecnología Es lo mismo que vimos en los anteriores Es decir, usan inyección directa Usan el sistema BBT en las válvulas Y también usan algunos Algunos recubrimientos especiales En los materiales que reducen la fricción Lo que me gustaría que se fijaran aquí Es la cabeza del pistón Se acuerdan que habíamos dicho Que tienen formas Que permiten dirigir el flujo Hacia cierto punto de la cámara de combustión Bueno, pues aquí es el caso típico Y aquí pueden ver como la cabeza Tiene una forma especial Para dirigir el flujo de combustible Hacia cierto punto de la cámara También este motor Tiene el patrón de combustión estratificada Que como hemos visto Esto se usa principalmente en las ciudades Cuando estás acelerando O arrancando y frenando constantemente Entonces bueno Lo que podemos concluir aquí De los tres motores que hemos visto Es que Mientras un motor convencional Tiene nada más una puesta a punto Este motor tiene una puesta a punto Que varía en todo momento Y se va adecuando A los requerimientos de torque Y velocidad que se requieren del motor Aquí vemos El motor Vamos a ver el tubo cargador Es muy importante Para mejorar el torque Este incrementa el torque Y bueno También voy a mencionar algo Sobre la entrada del tubo cargador Que normalmente es algo complicado Y aquí al parecer es algo muy suave Nos habla también Sobre el sistema BBT Que ya hemos platicado Muy similar Del motor Usando el mismo sistema De movimiento Del motor de Nissan Que vimos hace un momento Y finalmente Los beneficios De todo esto Que ya los hemos mencionado Y tal vez lo más importante Aquí es Que aquí Pues bueno Ford dice Reducir en 20% Los contaminantes En especial el CO2 Y también mejorar el torque Bueno También mejorar El consumo de combustible En 20% Que además Mejora el desempeño Del motor Con esas dos ventajas Además Se obtiene un motor Que tiene mayor torque Que puede tener mayor velocidad Que un motor convencional Como lo vemos Lo vemos aquí Entonces bueno Ford ha invertido mucho Ford ya iba Fue de las marcas norteamericanas Que se empezó a Transformar A reinventar Unos Unos años antes De esta De esta crisis económica Y pues bueno Aquí vemos los resultados De esa De esa transformación Y de esos esfuerzos Que han realizado Bueno Pues gracias por su atención En estos videos Espero que les hayan sido Interesantes Y útiles Mi mail aparece En el siguiente slide Y pues por favor Mándeme sus comentarios Y sugerencias Estamos para servirles Hasta luego